¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamí Nero! ¡Ay, me estoy quemando! ¡Mamá! 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 Hoy es un día perfecto porque hielos, gimnasio, trabajo, pero sobre todo... Que la vida me dio chance de llegar a dormir a esta criatura que le pica a los mocos y está lleno de creme. Lo más hermoso de mi... Gracias por ver el video.